Habrá que tener el dinero suficiente para eso, es decir, si no lo hay habrá que tomar ciertas medidas, ciertos ahorros y sobre todo en el gobierno tratar de llamar a que haya un cuidado mucho más eficiente del gasto corriente porque es ahí donde el gobierno puede recortar también mucho de esto. Yo diría que los márgenes no deben de darse, las cuentas si están mal, están mal y habrá que sancionar a quienes se tengan que sancionar. Lo de las cuentas públicas es algo que ellos analizan como Congreso y que ellos tienen que estar pendientes. Lo que creo es que tienen que estar más pendientes los diputados en el transcurso de no esperarse hasta que el proceso termine. No sé si me explico. O sea, en el Inter, bueno, ir revisando y haciendo esa parte de las revisiones periódicas, pues pudiera ser. Yo creo que tienen el tiempo suficiente y tienen los periodos necesarios como para que lo puedan ir haciendo así y que no sea hasta el final cuando nos demos cuenta del boquete tan grande que hay en los municipios y ser duros y estrictos con quienes han incumplido en la parte de no manejar las cuentas públicas como deben de ser y sobre todo siendo responsabilidad de ellos porque es recurso público, es recurso de todos los ciudadanos. No, pues sin duda la actual legislatura en algunos temas ha sido, pues yo creo que participativo, pero en este tema de las cuentas yo los veo muy tibios. Yo los veo con falta de... o poco enérgicos ante este tipo de cosas. Y yo creo que ya ni el país ni el Estado tolera más que haya funcionarios que no manejen bien las finanzas públicas. O sea, nosotros en Coparmex estamos como sindicato patronal que recibimos cuotas de los asociados, que recibimos ingresos por la parte de los cursos que ofrecemos y todo. Pues nuestra responsabilidad es manejar los recursos de los socios de manera adecuada y firme y rendimos informes. Bueno, acá tiene que pasar exactamente lo mismo y más cuando es recurso público. ¡Gracias!